¿Qué es la audiencia de rendición de cuentas? Bienvenidos a esta audiencia pública de rendición de cuentas que Artesanías de Colombia como entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presenta hoy a los colombianos. A continuación escucharemos el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Y ya en su momento cada uno de ellos les presentará de manera detallada los resultados puntuales de su gestión en sus respectivas áreas! ¡Gracias! Me quiero entonces referir de manera general algunas de las actividades más importantes de nuestra administración durante este año 2013 y el período comprendido entre enero y septiembre de 2014, que hacen parte de nuestra labor de contribuir precisamente a incrementar la participación de los artesanos en el sector productivo nacional. La misión de artesanía es de apoyo y fortalecimiento al sector y en ese sentido todos los proyectos están orientados obviamente a cumplir esta misión. En cuanto a nuestras actividades de carácter misional y de apoyo técnico, Artesanías de Colombia lidera varios proyectos de intervención directa con la comunidad que ya veremos en detalle, pero que quisiera resaltar algunas como el trabajo que hemos realizado en el eje estratégico de apreciación de la cobertura geográfica al poblacional, con la apertura de 14 laboratorios de diseño e innovación. Esta es una de nuestras estrategias institucionales más importantes para el apoyo y promoción de la actividad artesanaria en el país. Y para el año 2017 aspiramos a cubrir todo el territorio nacional con 32 laboratorios de diseño e innovación. Menciono también el fortalecimiento del sistema de información estadístico de la actividad artesanal CAA, la identificación, análisis de dinámicas de los mercados locales y regionales, la implementación de los derechos de propiedad intelectual de las artesanías emblemáticas de Colombia y el sello de calidad hecho a mano dentro de la elaboración de la política de la propiedad intelectual para artesanías de Colombia. También quiero mencionar en grande rasgo los programas de joyería que promueven la competitividad y sostenibilidad del sector, la promoción de alternativas de generación de ingresos para el mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable y en situación de desplazamiento del país, así como otros proyectos e iniciativas a nivel internacional, como son el programa Iberoamericano para la promoción de las artesanías y verartesanías, la entrega de premios y reconocimientos como la medalla de la maestría artesanal, el reconocimiento a la excelencia UNESCO y la Bienal de Diseño para la Artesanía que se premiará en el marco de Expo Artesanías 2014. De otra parte, quiero resaltar una significativa actividad en una de nuestras principales líneas de acción, como es la promoción y comercialización de nuestras artesanías. Desde el año 2013 hasta hoy, hemos participado en eventos, ferias, exhibiciones y exposiciones que permitieron mayor visibilización de nuestros artesanos y sus maravillosos productos dentro y fuera del país. Culmina este año un período de celebración de los 50 años de artesanías de Colombia y nos sentimos muy satisfechos de haber logrado abrir las puertas de diferentes ciudades, países y organizaciones que expusieron nuestras artesanías como piezas dignas de admiración. La exposición de grandes maestros del arte popular de Iberoamérica que se expuso en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la celebración de los 50 años de artesanías de Colombia en el Palacio de Nariño, donde se hizo un reconocimiento a los maestros artesanos, los mismos protagonistas del libro Maestros Artesanos del Arte Popular Colombiano, que ganó el mes pasado el premio Lo Mejor de lo Mejor, otorgado por Andy Grau. Además, también se llevó a cabo la premiación de la medalla artesanal en asocio con la Cámara de Comercio, con una exposición itinerante que sirvió de vitrina a nuestros artesanos. Como complemento de esta actividad, se encuentran las ferias como esos espacios que permiten identificar negocios, clientes potenciales y oportunidades de comercialización de los productos de nuestros artesanos. En el año 2014 se abrieron las puertas de Expo Artesano en Medellín. En el 2013-2014 participamos en la Feria de Arte Arbo, mostrando el trabajo de maestros artesanos de distintas regiones del país, con una colección innovadora y contemporánea. Se llevó a cabo Expo Artesanías 2013, con más de 80.000 visitantes, y este año estamos a punto de abrir los pabellones de la 24ª Expo Artesanías, con 700 expositores nacionales, 145 internacionales, a la expectativa de los mejores resultados en estos 24 años de feria. En el plan internacional hubo presencia en ferias como en New York Now en Estados Unidos y la Feria de París Mesómero Auxer en octubre de este año por mencionar algunas. Para finalizar este recuento y darle paso a la intervención de los sugerentes, quiero resaltar todo el Programa de Gestión Ambiental, la definición y adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA, establecido por la Secretaría Distrital de Ambiente, SDA, convirtiéndose así Artesanías de Colombia en la segunda empresa del orden nacional en adherirse a este programa de forma voluntaria. Se pusieron en marcha los programas de ecoeficiencia que han permitido optimizar el uso de los recursos naturales. Termino mi intervención invitando a los presentes, a quienes nos siguen por las redes sociales y la web a Expo Artesanías 2014 del 5 al 18 de diciembre en Porterias de Bogotá. Una cita con nuestras raíces, nuestra cultura, con las tradiciones y el patrimonio que delinean la inconfundible huella de lo nuestro. Muchas gracias por su atención. Le damos la bienvenida ahora al sugerente de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal, el doctor Iván Moreno. Muchas gracias, buenos días para todos. La gerente ha presentado un panorama general de las acciones, actividades y agendas realizadas durante el 2014. Sin embargo, voy a contribuir con datos adicionales para enmarcar la gestión que esta administración ha adaptado en los últimos tres años. El siguiente gráfico nos permite observar cómo ha evolucionado la inversión total de Artesanía de Colombia en los últimos tres años. Se notó un importante incremento desde el 2012 que empieza esta administración hasta hoy, con un incremento del 2012 al 2013 del 105% en el presupuesto general de la entidad, pasando de 6.645 millones a 13.799 en el 2013. En el 2014 el incremento es del 43%, alcanzando una cifra importante de 19.773 millones de pesos, sin antecedentes en la historia de Artesanía de Colombia. Es un importante incremento producto de la gestión de la administración que gerencia, la doctora Yagil Fulmaski, que nos permite y nos ha permitido revitalizar la misión institucional que Artesanías de Colombia cumple en el país. Si miramos ahora el presupuesto de inversión en proyectos de la subgerencia de desarrollo, que es una de las subgerencias misionales junto con la subgerencia de promoción comercial. En el año 2012 tuvimos exclusivamente para proyectos 6.345 millones. Pasamos al 2013 con 4.872 con un decremento del 23%, y posteriormente un incremento sustancial del 123% para alcanzar en proyectos de desarrollo 10.873 millones. Ese incremento en el año 2013 va a ser para proyectos que no coincide exactamente con el aumento total que vimos en la página anterior, porque está incluida la restauración de nuestra sede. Desde nuestra casa donde están nuestras oficinas, implicó un importante esfuerzo de consecución de recursos que efectivamente se concretaron. Bien, es importante entonces resaltar que en el año 2013 al 2014, y bien se produce, por supuesto, no se observa un incremento de más del 100%, y que eso obedece a la puesta en marcha y a la implementación de proyectos que se gestaron, se concibieron, se tramitaron en el año anterior, o sea, en el año 2013. Sobre todo uno, el proyecto de ampliación de la cobertura poblacional y geográfica del país, de artesanías en el país. Miremos ahora cómo se ha comportado el tema de los beneficiarios. Estos son los indicadores básicos que contextualizan nuestra gestión. La primera, como ya vimos, es el tema presupuestal. Pero también ahora miremos el tema de los beneficiarios. Desde el año 2012 le reunimos a atender 5.822 beneficiarios. Hubo un ligero incremento para el año 2013, del punto 3%, y un gran incremento para el 2014, donde hoy registramos 8.859 artesanos atendidos integralmente. O sea, es una expresión de los recursos y de la nueva, digamos, reorientación estratégica de la entidad que ha permitido que estos dos indicadores, que son la inversión y el número de beneficiarios atendidos, se comporte como lo estamos observando en la gráfica. Esto tendríamos también necesariamente que contextualizarlo para determinar, en mi opinión, los tres grandes ejes que habría que destacar en el año 2014. Pasamos al siguiente gráfico, por favor. Lo destacado en el año 2014, me parece a mí, descansa en tres pilares fundamentales. En primer lugar, es el inicio de la implementación de la reestructuración administrativa y operativa de la entidad que se inició en el año anterior. La reestructuración implicó la generación y la creación de nuevas oficinas. La reestructuración implicó el mejoramiento y, sobre todo, la nivelación de los sueldos de los profesionales, generando una estructura más plana y, a nivel de la subgerencia, una estructura de trabajo matricial que vincula las actividades especializadas de la subgerencia y de la entidad en últimas y el trabajo territorial. Es una matriz que de todos les conocía, en donde nos permite, en forma horizontal, desarrollar trabajos de coordinación, de seguimiento, monitoreo y la generación de nuevas oportunidades y de nuevos actores en la cadena de valor. La segunda agenda destacada en el año 2014, lo constituye, como lo decía, el gran proyecto de ampliación de la cobertura geográfica y poblacional. Ese proyecto nuevo, que se gestó en el 2013, tiene un presupuesto de 8 mil millones de pesos por el primer año, pero tiene una meta de 50 mil millones de pesos, 60 mil millones de pesos, perdón, en cuatro años. Empezamos en el año 2014 este y queremos llegar al 2017, 2018, con más de 60 mil millones de pesos invertidos y con más de 50 mil artesanos atendidos en forma integral. Y el tercer hito, que está vinculado, pero que merece una presentación aparte, es el sistema de información estadística de la actividad artesanal. Es de la mayor importancia, de la mayor importancia empezar a recoger la valiosísima información que Artesanías de Colombia y otras entidades han tenido sobre el sector y que lamentablemente están dispersas en el país. No existía en Colombia, ni en Artesanías, un sistema de información organizado que no solamente registre a los artesanos con personas, sino que además de cuenta de los oficios, de la composición familiar, de las condiciones demográficas, en fin, era necesario caracterizar a los artesanos del país y lograr hasta la georreferenciación en el territorio. Esta tarea es un proyecto muy importante que se inició finalmente este año como producto de la gestión anterior, del año 2003 y 2012, a través de un convenio que realizamos con la Universidad Nacional que permitió definir un software, un software que va a estar al servicio de toda la comunidad de artesanos y de los demás actores de la cadena de valor y de la comunidad académica del país, que nos va a permitir, por supuesto, mejorar la atención en la medida en que tengamos más información. Definitivamente, la definición de política pública está asociada a la cantidad y la calidad de información que manejemos. La posibilidad de jerarquizar, de focalizar, de regionalizar la atención depende de la cantidad y calidad de información que realmente manejemos. De manera que, en mi opinión, esos tres elementos, esos tres hitos marcan un cambio fundamental en la entidad. Hay una reestructuración, hay unos nuevos proyectos y existe un soporte transversal que es la información. Cuando cambian los espacios, cuando cambian las personas, cuando cambian los procedimientos, estamos en la presencia de un quiebre fundamental. Es decir, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se está empezando un cambio sustancial en la mirada de la política pública para los artesanos, como lo voy a mostrar de aquí en adelante. El siguiente, el programa en el cual se inscribe y se articula el accionar de artesanías de Colombia es el de la descentralización, como lo ha notado ahora gerente. El eje fundamental es el de concentrar y descentralizar la oferta de servicios que está a cargo de artesanos de Colombia, una pequeña entidad situada en Bogotá, con no muchos recursos en el pasado, pero que definitivamente para poder cumplir nuestra misión institucional, requiere estrategias novedosas, creativas, para lograr llegar a la mayor cantidad de artesanos de Colombia. Y no solamente llegar, sino permanecer en el tiempo. Quizá una de las críticas que tradicionalmente se hacían en las ciudades de Colombia es que llegaba y lo hacía muy bien, por supuesto, a las comunidades, hacía un excelente trabajo, pero tenía que regresarse a Bogotá. Y los procesos de seguimiento, los procesos de acompañamiento no eran posibles por los altos costos y por la insuficiencia personal. Frente a esta situación es que se genera una propuesta estratégica que se basa fundamentalmente en las alianzas con otros socios, con los socios, en este caso los gobiernos locales y regionales, para lograr la ampliación de la cobertura, por un lado, pero también para atraer nuevos recursos. Y para, por supuesto, enfrentar el problema que inicialmente estaba sobre el tapete, y era la continuidad y el seguimiento y el acompañamiento de los artesanos. Es por eso que el concepto de laboratorio de diseño e innovación que venía funcionando desde muchos años atrás se redefine, para no solamente pensar en lo más importante que ha hecho artesanos de Colombia en los últimos años, que es el aporte y la intervención en los temas de la innovación y del diseño, sino también, además, en el seguimiento permanente del desarrollo social, del desarrollo personal, individual y, por supuesto, del desarrollo de las actitudes y capacidades empresariales, de la pequeña empresa, de unidades microempresariales, pero que requieren su racionalización. Entonces, el desarrollo empresarial, como agenda, entra dentro del tema. De manera que a partir de esas alianzas, y ese es lo estratégico del gran proyecto, logramos pasar de cuatro o cinco laboratorios de diseño que existían cuando el que inicia esta administración, a tener hoy fortalecidos, en igual número de regiones, catorce laboratorios de diseño e innovación, que tienen un enlace regional, pero que además, es cosa bien importante, el tema de la ampliación de los servicios está ligada a la capacidad que tengamos para formar nuevos actores que ejecuten los proyectos que han ejecutado nosotros directamente, con menores precios en la medida en que están en la región. Efectivamente, como muestra ese cuadro que ustedes ven ahí, en el año 2014, logramos una inversión en proyectos de total de 7.536 millones aproximadamente. De esos, 5.689 millones de pesos fueron aportados del presupuesto nacional a través de la Secretaría de Colombia, y 1.847 millones adicionales aportados por los entes territoriales. Eso nos permitió estar en 207 municipios este año, en tener 13 regiones y 14 laboratorios, y lograr, mediante este solo proyecto, atender a 6.827 artesanos. Esto, sin lugar a dudas, constituye una novedad en el tema de atención, que tampoco tiene como parte de artesanías. Y la gran posibilidad de institucionalizar en las regiones, a partir de la apropiación que hagan los gobiernos locales, en los cuales estamos absolutamente comprometidos, y en un trabajo sin descanso, del grupo de funcionarios de la sugerencia, de desarrollo a quienes hay que reconocer el especial trabajo y dedicación en unas condiciones no fáciles, porque este año fue un año electoral, un año electoral en donde hubo un tema que se denominaba la ley de garantías, que no nos permitía formalizar los acuerdos o los convenios intergubernamentales con los entes territoriales. Pese a eso, logramos este año, en un trabajo de transferencia, hacer convocatorias públicas, 14 convocatorias, una por cada región, para seleccionar a ONGs o entidades de derecho privado que quisieran participar y que presentaran una excelente calidad de especialistas y de profesionales para desarrollar los proyectos. Ese trabajo gigantesco, en términos, digamos, conceptuales, que implicó además un trabajo de sistematización de la experiencia, esta administración ha dicho siempre que lo que estamos haciendo es recoger lo mejor del pasado, es recoger estas valiosas experiencias acumuladas por esta entidad del pasado que requieren ser distribuidas junto al territorio nacional, que requieren ser transferidas a quienes van a ejecutar en las regiones el trabajo de apoyo a los artesanos. Ese trabajo de sistematización nos permitió modularizar la intervención. Cada proyecto que se hace en cada región es un proyecto integral que tiene varios módulos, que por supuesto tiene el módulo de diseño y el módulo de producción, que es de lo que más sabemos, pero también incluye los módulos de comercialización en donde participan los programas antes denominados de diseño de calidad de hecho humano o los programas de protección a la propiedad intelectual. Pero también está el tema del desarrollo humano, el tema del desarrollo comunitario y el tema del desarrollo empresarial. En fin, esto que se hace, además, en todos los casos, está con el otro módulo que le hemos dado una participación importante, que es el tema de la información. Es con la correcta, permanente y sobre todo exante. Se hace siempre exante de iniciar el proceso de intervención. Una cosa que denominamos la línea de base y es la aplicación de una encuesta bastante robusta con información que estamos introduciendo en el sistema y que nos va a permitir hoy tener información desagregada por muchísimas variables y que nos va a permitir afinar la política pública a partir de ahora. Y digamos, pues, que entonces el proyecto de fortalecimiento de la cobertura logra los indicadores que debemos anunciar. Pasamos con los relatados. Repito, entonces, la meta en este contexto es lograr crear, como lo decía la gerente, en cada departamento un laboratorio sin perjuicio de nuevos proyectos, porque hay casos como el de Tolima en donde tenemos un proyecto para Ibagué y un proyecto para Tolima y un proyecto para Ibagué. En el caso de Bogotá, igual, hay un proyecto especial para Bogotá en que serán 33 entes territoriales, incluida la capital, y hay otro para Cundinamarca. La meta es lograr, en el año 2017, tener los 32 departamentos atendidos y tener los 32 laboratorios en funcionamiento. En este proceso de fortalecimiento de la cadena de valor, tenemos que entender que no solamente los artesanos o nuestros clientes, por llamarlo de alguna manera, son los más importantes, quizá. Pero la posibilidad de apoyo integral está ligada a que identifiquemos los otros actores de la cadena de valor. La cadena de valor de la artesanía va desde el acceso a las materias primas, el aprovechamiento sostenible de las materias primas, hasta la comercialización. Y en todos hay actores distintos, no necesariamente solamente el artesano productor, está el colector, está el agricultor, está el comercializador, pero también están otros actores que le agregan valor, como la academia a nivel regional, como los gobiernos locales a nivel regional. De manera que hoy tenemos no solamente los artesanos como objeto de intervención, es que para poder llegar bien a los artesanos, necesitamos llegar también a los demás actores de la cadena de valor, para lograr generar las sinergias a nivel regional, que permita detonar procesos de una cosa muy importante, y es el tema del desarrollo económico local. El desarrollo económico local, y ahí podemos construir, que está además sintonizado con la política pública expresada en el nuevo plan de desarrollo del Presidente Santos, en donde fundamentalmente prioriza el tema de la descentralización de los servicios a cargo del Estado, y la generación a nivel de las regiones, de los espacios y del conjunto de relaciones entre instituciones y personas para lograr la sostenibilidad. De otra parte, y en términos de los programas, tengo que decir que logramos además, a través de la gestión, lograr introducir en la encuesta agropecuaria, nacional agropecuaria que se adelanta, una pregunta que además nos va a dar información interesante para confrontar con lo que produzca todo este trabajo de aplicación de la encuesta sobre la actividad que desarrollan los campesinos en Colombia, porque sabemos, como hipótesis general, que la mayoría de artesanos están ubicados en las zonas rurales. Esa pregunta que por descarte nos va a permitir determinar qué oficios desempeñan, además de la agricultura, los campesinos de Colombia, nos da un dato adicional para poder estimar el número real de actes sanos en el país. Hasta ahora, como ustedes saben, nos hemos venido trabajando con un censo un poco desactualizado, efectivamente lo es, de hace más de 18 años, y además parcial. Con esta intervención, que incluye los resultados de la encuesta agropecuaria, unido a nuestro sistema de información, nos va a permitir aproximar realmente la cantidad de artesanos al tipo de oficios y a su composición demográfica. Con relación al programa, al módulo de comercialización, pues, están algunos elementos que permiten que la comercialización se logre. En primer lugar, para hacer competitivas las artesanías, en la medida en que puedan tener un sello de calidad, que demuestre que está hecho a mano, pues les da mayores posibilidades, mayores chances de participar, de exponerse y de mantenerse en los mercados. En el año 2014, se hicieron una renovación de 17 sellos de calidad a los artesanos de la comunidad de Curitín. Se adelantaron 34 procesos de renovaciones en los municipios de Nobsa y en el Quindío, en temas de Guadua y Calceta de Plátano. Simultáneamente, como anunciaba la gerente al principio, el programa de joyería hizo un importante aporte en términos de sus agendas para seguir apoyando lo que se venía haciendo, como era el trabajo en Barbacoas a través del convenio del Consejo de Chile, que nos permitió continuar y fortalecer a una escuela en un lugar donde, en una escuela dentro de su PEI, en su programa educativo institucional, que hizo a su vez la posibilidad de introducir en su currículum el tema de la artesanía y hacer un programa de rescate de las técnicas que tradicionalmente los artesanos, en este caso los artesales de Barbacoas, que ellos venían desarrollando y que estaban en grave peligro de extinción. La consolidación del currículum en el colegio, el desarrollo y apoyo a los jóvenes, está permitiendo retomar y rescatar una actividad de la mayor importancia, que además ha tenido la posibilidad de estar en nuestras ferias. De hecho, Barbacoa nos va a estar en el año 2014. Se perjuicio a eso. Igual se viene trabajando en la promoción y apoyo a municipios emblemáticos, como MOPOS, apoyando a grupos y comunidades artesanales de joyería. Y, por supuesto, con un cliente general de la reclamada, y es que estamos participando en este proceso de apoyo a ciertos oficios artesanales, con una alianza con la operación japonesa, a través de la ejecución de un proyecto que se denomina, por sus siglas en inglés, COBO, One Village, One Product. Es una estrategia de desarrollo local que se genera en Japón, y que a través de un convenio con el Gobierno Nacional, donde nosotros participamos, hemos definido 12 iniciativas en Colombia que podrían tener la posibilidad de constituirse entretonadores y jalonadores de procesos de desarrollo, de los cuales, de esos 12, 4 son artesanales. Nos hemos propuesto, en forma deliberada, apoyar este proceso porque nos interesa no solamente conocer, sino sistematizar el modelo y escalarlo. En la medida en que, dentro de nuestra política pública, el tema del desarrollo local y regional, a través de la descentralización, está en primer lugar. Igualmente, tendría que destacar otro esfuerzo que este ente ha hecho, no solamente como lo hemos mostrado en las cifras, para apoyar a las personas colombianas, sino también para lograr la integración y articulación de nuestros países hermanos de Iberoamérica. Fue Colombia que tuvo la iniciativa, en el año 2012, junto con otros dos países, Ecuador y Uruguay, que permitió presentar ante la Cumbre de Jefes de Estado, del año 2012, realizada en Cádiz, una propuesta para crear un programa intergubernamental de apoyo a las artesanías. ¿Orientado a qué? Orientado a poder compartir con los demás países la política pública, para poder identificar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas y para poder contribuir al mejoramiento del apoyo que los estados deben dar a los artesanos. Empezamos tres países y fue Colombia designada como presidente a través de la gerente de artesanías de Colombia quien ejerce ese rol y además tenemos la Secretaría Técnica. A través de un trabajo de gestión, logramos que no solamente los tres que se constituyan en la iniciativa iberoamericana se vincularan, sino que se vincularon ocho países hoy. Hoy es, y según los reglamentos de la CEPI, la Secretaría Iberoamericana, General Iberoamericana, la posibilidad de que una iniciativa se convierta en programa está en que tenga por lo menos siete países. La iniciativa se puede hacer con tres, efectivamente se hace con tres. Hoy son ocho países que están asociados y queremos llegar a los 22 países de Iberoamérica. Ha habido un fuerte trabajo de promoción, de sensibilización, de trabajo con los ministros de economía o de cultura de los distintos países para lograr la adhesión del resto de países iberoamericanos. Recientemente, la semana pasada, tuvimos la oportunidad con la señora gerente de instalar el Seminario Iberoamericano de Políticas Públicas en México organizado por libertesanías de donde somos presidentes y Secretaría Técnica. Sin permiso de eso, la Oficina de Cooperación Internacional se ha ido trabajando en ejercicios de cooperación sur-sur, apoyando a otros países que han solicitado de artesanías de Colombia asesoría y transferencia a metodologías y tecnologías. De otra parte, las otras actividades ya fueron reseñadas por la señora gerente que tienen que ver con actividades como la Bienal de Diseño para la Artesanía, que el año pasado no se realizó porque se estuvo en proceso de reestructuración, se convirtió en Bienal, o sea, cada dos años, y que hoy, en el marco de exportesanías, premiará a los ganadores de la Bienal de Diseño para la Artesanía en el siguiente día de la inauguración de exportesanías. Igualmente, como todos los años, el tema de la maestría estacional, la maestría artesanal, sigue siendo un programa institucional de artesanías de Colombia. Entonces, hay una cosa nueva este año, el tema de la cooperación internacional, y es que Colombia decidió participar en el premio de la Excelencia UNESCO. Un poco la organización para otorgar este premio a la Excelencia de las Artesanías está dividida por sus regiones continentales. El área andina se maneja desde Ecuador y logramos, a través del trabajo con la Cancillería de Colombia, promocionar artesanos colombianos que les permitió llegar a Cuenca a concursar, y hay tres colombianos que lograron medallas de reconocimiento de la Excelencia UNESCO. Son justamente las tres personas que aparecen en la pantalla, los maestros Edgar Alfonso Díaz, de Bogotá, con el tema de la carpintería técnica, con el tema de la carpintería, el maestro Eduardo Líaz Muñoz Lora, el famoso maestro del barril de Paz, y el maestro Javier Sierra, de Arraquia de Boyacá. Digamos que es otro importante reconocimiento hecho al país y a sus artesanos, que promocionamos sin descanso de la artesanía de Colombia. Bien, en términos generales, digamos, hemos presentado lo que esta entidad ha hecho, y en particular lo que la sugerencia desarrolló a través de este trabajo ha logrado. Pero en este final, que quisiera resaltar, por favor, la siguiente, que tiene que ver con la estrategia de sostenibilidad del gran proyecto que esta entidad está garantando para llegar a todo el país. Las posibilidades de que el proyecto de ampliación de la cobertura sea sostenible en el tiempo, depende del nivel de apropiación que hagan los actores locales del programa. Y en este programa, como decía, son varios actores. De manera que, para lograrlo, hemos diseñado una estrategia que implica la participación de los actores prestantes de cada región en un consejo regional asesor. Es decir, ya se instalaron este año 13 consejos asesores regionales que están constituidos por los gobernantes locales y regionales, por los alcaldes y gobernadores, por la academia local y regional, por el sector privado empresarial, por la sociedad civil y, por supuesto, por los artesanos, por las organizaciones de artesanos y por representantes de artesanos. Este espacio es un nuevo espacio que nos va a permitir la sostenibilidad del programa, pero también nos va a permitir ajustar lo que estamos desarrollando a las condiciones y demandas específicas de cada región, a aprender de los aciertos y, por supuesto, de los no aciertos que podamos tener, que efectivamente lo sabe. Y ese ha ido de Cobra Sentido, seguramente lo cual va a hablar ahorita en la Oficina de Educación, esa estrategia de gestión del conocimiento, que está permanentemente ligado a todo lo que hacemos a través de la evaluación permanente. Porque una nueva agenda que esta entidad debe asumir, y estamos asumiendo a partir de ahora, es la agenda de la evaluación permanente, del seguimiento, del acompañamiento y del monitoreo, para lograr aprender de lo que hemos hecho, lograr aumentar la cobertura, cumplir con nuestra misión. Definitivamente hemos hecho muchas cosas y todavía nos faltan muchas cosas. Muchas gracias. Antes de continuar, queremos agradecer de manera especial a la Superintendencia de Sociedades, al equipo técnico por su hospitalidad y por la calidad y la calidez con la que nos han recibido y con la que están trabajando. También queremos hacerle llegar un saludo muy especial a los enlaces, a los artesanos, a las personas vinculadas al sector, que en este momento nos están siguiendo a través de los diferentes medios que mencionamos al inicio, que están conectados a la web, a nuestra página, y que están en diferentes regiones del país, pero desde allá están presentes en esta audiencia pública. Le doy la palabra a Rebeca Herrera Felsberg, sugerente de promoción y generación de oportunidades comerciales. de artesanías de Colombia, tiene dos estrategias para incrementar el ingreso de los artesanos. La primera es la articulación de la oferta y la demanda, que se hace en su mayoría a través de ferias y eventos. En estos, los artesanos participan y venden directamente a clientes mayoristas y consumidores finales, tanto nacionales como internacionales. La estrategia incluye, además, vitrinas comerciales, ventas institucionales, y capacitaciones a los artesanos en ventas, mercadeo y herramientas web. La segunda estrategia es la promoción y divulgación del sector artesanal. Esto se hace por medio de la participación de artesanías de Colombia y de los artesanos en eventos y ferias de gran visibilidad. Algunos ejemplos de estos son ARBO y CEO 2014. A continuación, describiré en detalle el desempeño de los componentes de la estrategia de articulación y oferta y la demanda. Los canales directos de artesanías de Colombia son las ventas institucionales y las vitrinas comerciales. En el año 2013, las ventas netas realizadas a través de los canales directos ascendieron a 3.200 millones de pesos. Entre enero y septiembre de 2014 se han generado ingresos por ventas de 2.271 millones, cantidad que equivale al 71% de la venta fijada para este año. Las ventas institucionales atienden la demanda de entidades privadas y públicas que se genera por prácticas como la entrega de regalos corporativos. En 2014, Artesanías de Colombia ha hecho llegar el trabajo de los artesanos a clientes como Diablo, Alpina, Grandes Superficies de Colombia y Promotora de Café de Colombia, entre otros. Artesanías de Colombia también desarrolla una línea de dotación y decoración para el sector hotelero y de restaurantes. Con esto se busca ampliar la demanda por producto de las comunidades artesanales. En este aspecto, se han realizado acercamientos con 31 hoteles a nivel nacional, los cuales están en proceso de negociación para vitrinas de exhibición y venta. Asimismo, se están realizando negociaciones por 39 millones de pesos para dotación y decoración de espacios en hoteles. A través de las vitrinas comerciales, se promociona la artesanía nacional adaptada a diferentes estilos de vida, mostrando al cliente alternativas para la decoración de espacios de lugar, oficinas, hoteles y restaurantes, entre otros. Artesanías de Colombia, cuenta con cuatro vitrinas comerciales. Dos en Bogotá, en el claustro de las aguas y en la calle 86. Y dos en la ciudad de Cartagena, una en el centro de convenciones y otra en el centro histórico. Las ventas de estas vitrinas ascienden a 120 millones de pesos promedio mensual, lo que representa un incremento del 50% con respecto al año 2013. La capacitación en mercadeo y ventas. Esta actividad tiene como objetivo desarrollar habilidades comerciales y de mercadeo en 20 comunidades artesanales. A septiembre de 2014, se habían desarrollado capacitaciones en Bogotá, a representantes de 18 comunidades en el marco de Artesanos 74. Medellín, a representantes de 20 comunidades en el marco de Expo Artesano. Y además, se han realizado capacitaciones in situ en las 20 comunidades beneficiarios del proyecto. Para aumentar las oportunidades comerciales de las comunidades en un contexto global, se están realizando capacitaciones en el uso de herramientas web para la comercialización. Esta inmersión en los negocios virtuales tiene como objetivo impartir conocimiento en la creación y ejecución de desarrollo de una sucursal virtual web 2.0. A la fecha, se han atendido 20 comunidades del sector con el propósito de visibilizar sus productos y generar atracción a clientes potenciales o actuales. Próximamente, la página web de Artesanías de Colombia brindará información comercial de interés para el sector, tales como comercializadores a nivel nacional e internacional, precios de la artesanía colombiana, estudios de mercado, tendencias de mercado para el sector y necesidades para mercados específicos como hotelería, turismo e institucional. Facilitar la participación en eventos comerciales de los artesanos que habitan en todos los departamentos del país es un objetivo central de Artesanías de Colombia. A septiembre de 2014, se han beneficiado 208 unidades artesanales de 28 departamentos del país mediante la compra directa de productos. Estas compras ascienden a 1.800 millones de pesos. En el 2013, la cobertura solo llegaba a 26 departamentos. Lo anterior, resumen los componentes de articulación de oferta y demanda. A continuación, describiré en detalle los componentes de promoción y divulgación de artesanías. La estrategia de promoción y divulgación de la artesanía cuenta con varios componentes, entre ellos la organización de ferias y eventos, ruedas de negocios, talleres de oficios y capacitaciones para artesanos en exhibición y participación en ferias. Organización de ferias y eventos. Uno de los programas estratégicos con los que cuenta Artesanías de Colombia consiste en constituir sociedad con terceros para organizar ferias en que las artesanías ganen visibilidad y exposición. A través de estas ferias, el Estado colombiano busca también implementar altos estándares de calidad en los productos artesanales y elevar su contenido de diseño. Lo anterior redunda en un incremento del ingreso de los artesanos y en una mejoría de su calidad de vida. Durante el año 2014, Artesanías de Colombia ha participado en cinco ferias nacionales, ANATO, Artesano 74, Feria del Libro, Expo Artesano y Colombia Moda. A finales de este año se realizará Expo Artesanías, evento reconocido como la feria más importante del sector artesanal en América Latina. En 2013, Expo Artesanías se realizó del 6 al 19 de diciembre en Porferias, en Bogotá. Expo Artesanías 2013 incrementó los ingresos de los artesanos en 14 mil millones de pesos, lo que constituye un récord en ventas para los últimos años. Para el año 2014, en Expo Artesanías se proyectan ventas por valor de 15 mil 500 millones de pesos. Por otra parte, a septiembre de 2014 se tienen registrados 2 mil millones de pesos que corresponden a las ventas generadas por los artesanos en su participación en Expo Artesano 2014 y Artesano 74. La feria Artesano 74 contó con la participación de 20 comunidades artesanales que no tenían experiencia comercial por fuera de su región. Esta feria se realizó en Bogotá del 23 al 27 de abril. Gracias a la alta difusión del evento en prensa, radio y televisión, los artesanos participantes incrementaron considerablemente sus ventas. Por otra parte, Expo Artesanías, la feria artesanal organizada por Artesanías de Colombia y el Centro de Exposiciones Plaza Mayor de Medellín, es la segunda más importante del país. Este año se realizó del 5 al 11 de julio, con más de 23 mil visitantes. Sumadas las ventas de las tres ferias, llegan a un total de 17 mil 500 millones de pesos para el año 2014. Este año, Expo Artesanías se realizará del 5 al 18 de diciembre. La feria contará con una participación de 700 expositores nacionales y 175 de otros países. Para promocionar la feria, se harán eventos especiales como presentar el carnaval de blancos y negros con 100 bailarines del Grupo Indo-Americano en el evento de inauguración en la Plaza de las Banderas de Porferias. El Día de las Velitas, Fontour celebrará con faroles sobre los pueblos patrimonio. Se realizará la premiación de la Bienal de Diseño para la Artesanía con la participación de P.J. Arañador, Eric Ledua y Candida Fernández, jurados internacionales. Se realizará una rueda de negocios con la participación de más de 50 compradores internacionales. Estos fueron seleccionados por ProColombia, Corferias, la Cámara de Comercio de Bogotá y Artesanías de Colombia. También se organizará una rueda de negocios con la participación de 30 compradores nacionales especializados en la comercialización de artesanías. Adicionalmente, Expo Artesanías 2014 tendrá montajes especiales. En este año en la feria podremos encontrar el montaje de Fontour para conocer los 17 pueblos patrimonios de Colombia. Exhibición y presencia de los grandes maestros artesanos tradicionales colombianos a cargo del programa Medalla Artesanal. La Fundación VAR participará con una muestra de obras de maestros populares colombianos y pesebres típicos peruanos a cargo de la Embajada del Perú. Habrá un área lúdica infantil con instrumentos musicales artesanales. Se tendrá un montaje especial del Museo de la Esmeralda. Contaremos con la exposición de Grandes Maestros del Arte Popular Colombiano. Esta exposición está inspirada en el libro Grandes Maestros del Arte Popular Colombiano, publicado por Artesanías de Colombia con motivo de la celebración de los 50 años de la institución. Y finalmente se presentará la nueva colección de Diseño Colombia, que es el programa de diseño de Artesanías de Colombia, en el cual participan sobresalientes diseñadores del país. Otro componente de la estrategia para dar a conocer la artesanía colombiana es buscar oportunidades comerciales en ferias internacionales. Este año, Artesanías de Colombia participó en dos ferias internacionales, Artisan Resource en Nueva York con el grupo Jallanaya de la Comunidad Guayú. Y Maison Objet en París, en la que participaron artesanos y comercializadores tales como Chibi, Marrés, Renacer y Anaida. Además, en noviembre de este año, Artesanías de Colombia participó en el Encuentro de Arte Originario realizado en la ciudad de Santiago de Chile. En este encuentro se organizó la participación de tres artesanos representantes de diferentes oficios. Marcial Montalgo, quien demostró la técnica de la tejeduría en Cañaplecha. Elena Vázquez, quien representó el oficio de tejeduría en telar vertical de las hamacas de San Jacinto. O Mayra Manrique, quien expuso la técnica de rollo en Fique Guacamayas, Boyacá. Dentro de la estrategia de promoción, Artesanías de Colombia, a través de la página web, brinda información permanente de los diferentes eventos y ferias que interesen al sector. Con el objetivo de promover la artesanía como un producto de moda y que tenga reconocimiento en la población nacional, Artesanías de Colombia participan en diferentes eventos de interés comercial en varias ciudades del país. De esta forma, se posiciona la artesanía como un estilo de vida. A septiembre de 2014, se ha participado en 18 eventos. High Festival, Alianza del Pacífico, Carnaval de Barranquilla, Fixi y Forum Mundial Uruguano son un ejemplo de estos. Se atende a las falencias existentes resultado de la participación de los artesanos en ferias y eventos comerciales tales como Material promocional no adecuado para la demanda Exhibición de los productos en las participaciones en ferias y eventos Identidad de producto consecuente entre calidad, imagen gráfica, precio, promoción y valor agregado del producto. Por otra parte, se están identificando actores que demandan la artesanía tanto a nivel nacional como internacional. Se están adquiriendo y desarrollando tendencias que el mercado demanda. Se está consolidando la información comercial actualizada de interés para el sector y que atienda el mercado global. Las ruedas de negocios tienen como objetivo conectar la oferta artesanal con la demanda del mercado empresarial. Se ha liderado la generación de espacios para que los artesanos puedan interactuar y promocionar su portafolio de productos en el mercado local e internacional. En cuanto a las ruedas de negocios, el alcance de la participación de las comunidades artesanales no solo se limita a exponer sus productos. También se les brinda la oportunidad de realizar nuevos contactos y de conocer su competencia directa e indirecta. En las ruedas de negocios en las que Artesanías de Colombia ha participado, los artesanos han realizado también demostraciones de oficio, lo que genera interés en los potenciales clientes. La oferta de productos en las ruedas de negocios se ha orientado hacia varias líneas. La línea tradicional e indígena, hogar y decoración, joyería, bisutería, instrumentos musicales y dotación para hoteles. Este año se han revisado las siguientes ruedas de negocios en Bogotá, Medellín y Cartagena. En Bogotá fue Feria Artesano 74, en Medellín ex-partesano y en Cartagena la rueda de negocios de dotación hotelera realizada por ProColombia. Con el objetivo de que los artesanos desarrollen habilidades de montaje, exhibición y participación en ferias, Artesanías de Colombia cuenta con una metodología para implementar buenas prácticas antes, durante y después de la feria. En ella se resalta la importancia de la exhibición para la comercialización. En concreto, los artesanos reciben información sobre los factores a tener en cuenta para una exhibición exitosa. Comunicación, selección de producto, distribución del espacio comercial, coherencia en la muestra del producto con línea y colección, imagen de la empresa, dimensiones, iluminación y el manejo de alturas. A final de cada feria se evalúa a cada comunidad con los siguientes criterios. Acabado, manejo de color, manejo y alcance de la técnica, manejo de mezcla de materiales, disposición del artesano, innovación y sugerencias y la última capacidad potencial de producción de cada taller. Para capacitar a las comunidades en exhibición y participación en ferias, se han realizado este año 30.000 viajes a diferentes zonas del país. Montpost, San Jacinto, Calapa, Uciacurí, Manizales, Río Sucio, Quimbaya, Filambia, Santa Fe de Antioquia, Carmen de Viboral, Jericó, Aguadas, Simundoy, Sandoná y Morró. Son algunos de los sitios visitados para poder cumplir con esta capacitación. En total, se beneficiaron 600 artesanos independientes y asociados. Se visitaron 120 talleres. Se seleccionaron 20 comunidades para la Feria Artesano 74. Se seleccionaron 20 artesanos para Expo Artesano 2014. Los talleres de oficio tienen como objetivo de que los maestros artesanos promocionen y comercialicen sus artesanías. Se realizan talleres de diferentes oficios y técnicas en las vitrinas comerciales de artesanías de Colombia. Al exponer la riqueza y técnica de los oficios artesanales, estos talleres buscan también generar conciencia de responsabilidad social hacia el sector y fortalecer la identidad del producto artesanal colombiano. Los talleres han sido divulgados a través de medios masivos de comunicación escritos, audiovisuales y digitales. La alta participación en los talleres muestra que el mercado tiene interés en el producto artesanal. A septiembre de 2014 se han realizado 11 talleres con maestros artesanos. El maestro Manuel Pertúz de Galapa. Marcial Montalgo de Tuchini. Julia Castilla de Aguadas. Lucía Inciarte de La Guajira. Saúl Barrero de Ráquila. Juan Fernando Roballo de Bogotá. Magdalena Fonte de Tibana, Ollacá. Y Magdalena Chicunque de Segundo del Putumayo. Muchas gracias. Para los asistentes y para quienes nos siguen por la web, pueden encontrar en sus puestos y en la página un formato para la elaboración de propuestas, preguntas e inquietudes. Es importante aclarar que las intervenciones en temáticas diferentes a las establecidas no serán permitidas, como tampoco aquellas que no se encuentren relacionadas con los contenidos del informe de esta rendición de cuentas. Le doy la bienvenida a Germán Ortiz. ¿Quién se va a presentar? Bueno, me ha correspondido en esta oportunidad hacer la presentación de la gestión administrativa y financiera de la institución durante la vigencia 2013-2014. Ya las dos áreas misionales de mayor importancia se han presentado, como son la sugerencia de desarrollo y fortalecimiento al sector artesanal y la sugerencia de promoción y generación de oportunidades comerciales. El área administrativa y financiera es un área transversal de soporte a estas dos áreas tan importantes que gestionan toda la actividad que está en beneficio de los artesanos del país. ¿Cómo contribuye el área administrativa y financiera dentro de esta gestión institucional? En principio podemos mencionar la gestión que se hace en la consecución de recursos y es muy importante, así como lo mencionaba el sugerente, el doctor Iván Moreno, ese crecimiento que ha habido y como él lo mostró inicialmente en el presupuesto de inversión para la institución, tiraba unas cifras que iban desde 6 mil millones en el 2012, pasaban a 13 mil millones en el 2013 y a 19 mil millones en el 2014. son recursos de inversión, son recursos de inversión, pero nuestro presupuesto es mucho más allá y ha crecido también significativamente. Como podemos ver en los últimos cuatro años, pasamos de 13 mil millones de presupuesto general de la institución hasta el 2014, que vamos en 35 mil 398 millones. La pregunta también es, ¿hacia qué están dirigidos los demás recursos? Esos recursos están dirigidos también hacia toda la operación comercial que ejecuta la institución y a cubrir los gastos de funcionamiento del personal que tiene vinculada la empresa y todo el personal que también apoya desde la parte administrativa y financiera el desarrollo de los proyectos. Es un crecimiento muy significativo al ver que en los últimos cuatro años se ha crecido el 158%, donde muestra claramente la gran importancia que se le ha dado desde el gobierno nacional a artesanías de Colombia. En cifras, y si pudiese mencionar, con pesos constantes de 2010, la institución escasamente en inversión manejaba recursos del orden de 2.500 millones de pesos. Una de las quejas que se encontraba a nivel del país es por qué no se hacían más actividades, por qué no se llegaba a mayores sitios, a otros sitios. Hoy el presupuesto nos lo está permitiendo tal como fue presentado por el doctor Iván Moreno. El gobierno nacional está creyendo en la institución y una muestra de eso es el apoyo financiero que nos están dando. De esos recursos, el gran aporte que hace el presupuesto general de la nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es muy significativo y es lo que nos permite hacer mayor actividad, tener mayor impacto en las comunidades artesanas. Desde el área administrativa y por primer mes después de más de 400 años que tiene nuestro claustro, donde funciona la sede principal de artesanías de Colombia, se logra conseguir recursos para invertir y poner a tono este monumento nacional que adolecía de todas las enfermedades. Tenía problemas en la madera, en los pisos, en las cubiertas, eléctricos, en el tejado, bueno, en fin. Es así como en el año 2013 se logra hacer una inversión o conseguir recursos por 8 mil millones de pesos dirigidos a la restauración, adecuación y mantenimiento de este claustro y para el 2014 logramos conseguir 5 mil millones adicionales. La idea es restaurar el claustro, además, para darle un nuevo espacio digno que represente a nuestros artesanos y que los funcionarios que estén allí eviten estos riesgos que nos lo había inclusive anunciado el DEPAE, que es ese departamento administrativo distrital de atención de emergencias, como nuestro claustro tenía serios problemas estructurales. ¿Cómo se va a hacer esto o cómo lo estamos haciendo? Pues realmente acudimos a la entidad que más experiencia tiene en la ejecución de proyectos del orden de construcción y de restauración a nivel nacional y el FONADE con quien celebramos un convenio y a través de ese convenio ellos ya adelantaron en este último trimestre la selección del consorcio que va a ejecutar las obras y que estará comenzando a final de este año y comienzos del próximo. En este momento están formalizando el contrato. No podría dejar pasar de mencionar que desafortunadamente el no iniciar obras antes que estaban proyectadas para hacerse desde el 2013, obedeció a la entrada en vigencia del nuevo plan de ordenamiento territorial del distrito, el cual desafortunadamente cuando se presentaron todos los estudios que nos pedía el Ministerio de Cultura, tuvimos nuevamente que volverlos a presentar con los lineamientos dados en este nuevo plan de ordenamiento territorial y allí perdimos bastante tiempo y es un tema que actualmente inclusive todavía está en manos del Consejo de Estado dirimiendo algunos casos que hay frente a este claustro. Para poder realizar estas obras encontramos una sede alterna, una sede alterna cómoda pues que frente a quienes habíamos tenido todos estos espacios amplios como los que manejamos en el claustro, pues vemos que hay un cambio grande, porque son espacios opuestos de trabajo más adecuado a lo que se maneja normalmente en cualquier otra estructura de oficina. y en esa sede alterna ubicada en la calle 71-74 con carrera 11, nos hemos ubicado y que creemos que vamos a estar allí casi hasta el mes de agosto-septiembre del año 2016, que es cuando están o estarían entregando las obras del claustro, pues si no se presenta ningún inconveniente dado que en estos procesos de restauración a veces hay de pronto elementos sobre todo que hacen que las obras se demoren más. El área administrativa también se encarga de mantener todo ese recurso humano y velar porque ese recurso humano esté contento, esté cómodo y para lo cual se han desarrollado varias actividades como son las de capacitación a través de la realización de un seminario muy importante, un diplomado que se hizo con la Universidad del Rosario donde participamos la mayoría de funcionarios, pero también se interesa por la parte de salud y se han hecho lo que se denomina los circuitos de vida y actividades recreativas y deportivas donde han participado un buen número de funcionarios. En temas de tecnología y sobre todo pudimos ver el cambio quienes estábamos en el claustro donde frecuentemente era un problema diario la caída de la red del internet, la poca velocidad que se tenía al pasarnos a la nueva sede, se logró salvar este inconveniente que era un problema permanente de la institución y se han hecho unas diversiones bien importantes en cuanto a la intranet institucional que se ha convertido en esa herramienta que nos permite estar en comunicación, estar informados a quienes no lo usan frecuentemente aunque se sabe que está como página en cada uno de los computadores de todos los empleados. Es muy importante leer todo lo que a diario nos está comunicando la Oficina de Recursos Humanos. El sistema de gestión documental que ha permitido organizar todo ese acervo documental que se tenía en la institución realmente hoy está todo centralizado y de forma ágil nos da respuesta cuando se requiere algún documento. La NP corporativa que viene integrando los diferentes sistemas que tiene la institución también ya no es solo la parte financiera sino se está buscando vincular a todo lo que tiene que ver con la parte de contratación, todo lo que tiene que ver con la parte de nómina. Esto nos permite realmente hablar que estamos en mira de contar con un sistema integrado de información. En la parte ambiental ya se mencionaba también como la institución ha adoptado todo ese protocolo del plan institucional de gestión ambiental bajo la metodología que orienta la Secretaría Distrital Ambiental y que nos ha permitido sobre todo mostrar resultados en un ahorro muy importante en cuanto al uso de papel. Veía algunas cifras también como en el consumo de agua se ha disminuido en unos metros muy importante y sobre todo que cada vez en la institución hay una conciencia mucho más amplia desde la parte del manejo de todos aquellos residuos que son contaminantes. Un tema que le interesa también a la ciudadanía es conocer las peticiones, quejas y reclamos. Es una institución que realmente no recibe un gran número, tal como se ve en el cuadro que se está presentando. En el año 2013 recibimos 61 solicitudes y en lo corrido de este año hasta septiembre estamos en 57 solicitudes, de las cuales peticiones son 49 y quejas 8. En este momento es importante también y a todos le dieron un brochura al inicio, un folleto para mencionar algo muy importante que se da este año en la institución y es el lanzamiento del reporte de sostenibilidad, el cual venía siendo trabajado desde hace varios años atrás, donde el Ministerio de Desarrollo financió un diagnóstico para todas las instituciones que estaban vinculados a ellos y solamente dos instituciones continuamos con el proceso y una de ellas es por hoy llamado ProColombia y la otra Artesanía de Colombia. Y Artesanía de Colombia, con la asesoría del Centro Vincular, una empresa chilena, y logramos en este año hacer esa primera edición bajo la metodología GRI, que es el Global Reporter Investment, donde con la metodología 4 somos una de las primeras instituciones a nivel nacional que estamos dando a conocer nuestro reporte de sostenibilidad. En esos términos terminamos de hacer la presentación del área de la iniciativa y financiera. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas que hemos recibido por la página y de los presentes. La primera pregunta viene de Juana Castillo Cajigas y pregunta, ¿Los nuevos diseños que nos solicitan tejer los diseñadores de Artesanías de Colombia nos pueden abrir nuevos mercados? ¿Nos van a ayudar a mejorar nuestras ventas? Viene de San Donán, Nariño y responde el doctor Iván Morel. Por supuesto, todo el trabajo de Artesanías de Colombia, no solamente en los temas de diseño y de producción, sino en todas las demás áreas están orientadas a que los artesanos vendan más, para que los artesanos mejoren su calidad de vida a través de vender y por la vía de los nuevos ingresos mejoren sus estándares vitales. De manera que todo este esfuerzo de poder intervenir en los temas de producción, en los temas de diseño, es para sintonizar justamente la producción de los artesanos con las demandas de los mercados, con los gustos de los consumidores. De manera que cuando trabajamos en nuevos diseños, pues por supuesto, y se los proponemos porque está eso ligado a conectar la producción de los artesanos con las demandas, repito, con los intereses y con los gustos de los demandantes. De manera que sí, por supuesto, eso y todo lo demás lo que hacemos está fundamentalmente limitado a eso, apoyar a los artesanos para que ganen más, porque no ven su calidad de vida, para que se identifique su profesión. Bueno, obviamente eso debe estar cruzado con algo que estamos trabajando con mucha vehemencia, y es el tema del comercio justo, y es lograr que cada vez más los productores tengan la tejada mayor del precio final, porque generalmente sabemos de qué hay que intermedia. Muchas gracias. Nos pregunta Constantino Peña, de Bogotá. ¿Las ferias que Artesanías de Colombia organizan realmente a quién beneficia? Y contesta Rebeca Rey. ¿Las ferias que organiza Artesanías de Colombia tienen como fin el beneficio de los artesanos? Directamente. Tenemos otra pregunta de Mónica Barros López, que nos dice, ¿cómo pueden ayudar a los artesanos guayú para registrar sus marcas en la guajira? Responde, doctor Iván Ruiz. Los guayú es una comunidad muy importante, tiene una artesanía emblemática en Colombia, está localizado en el departamento de la guajira, y es uno de los departamentos en los que vamos a constituir este año, que entra el laboratorio de diseño e innovación para guajira. Entendiendo, como entendemos, que existe un importante número, grande, muy grande, de artesanos dedicados a la producción, por ejemplo, de la muy reconocida mundialmente, de Mochila Guayú. Y claro, el tema de la producción comercial es arreglado al tema de la protección. De hecho, han presentado casos en donde esos diseños y los productos artesanales han sido atendidos a sus plantados competentes. Entonces, en este proceso de protección, pues, Artesanos de Colombia ahorita servicios de apoyo. Tenemos un convenio suscrito con la Superintendencia de Industria y Comercio, que nos permite a los artesanos poder acceder, inclusive, en condiciones preferenciales. El año pasado se empezó a trabajar y hoy la posibilidad de acceder a una marca colectiva de la denominación de origen, de marcas individuales, es posible a mucho menor precio que la tercera. Eso es parte de la gestión que ha hecho el presidente de Colombia y en particular el programa de protección intelectual para lograr que hoy, por ejemplo, el acceder a una marca solo le cueste más de 52 mil pesos, frente a casi 300 mil que costaba, o que cuesta, para otras personas. De manera que en el trabajo de laboratorio, en las agendas del laboratorio que se va a constituir la propiedad del año entrante, pues, está, por supuesto, el tema de la propiedad intelectual. Mucho más cercano a los artesanos para que puedan acceder a conocer los procesos y los procedimientos que les permitan registrar sus marcas, registrar sus productos. Eso, repito, es una contribución hacia la protección de la propiedad intelectual de productos artesanales. Gracias. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas de la misma persona, Luis Alberto Bedoya, que pregunta ¿Se tiene pensado incluir formación en cómo recolectar y depositar adecuadamente los desechos que se producen en la fabricación de ciertas artesanías? Para el doctor Iván. Y hay una segunda, que dice ¿Qué política se tiene diseñada para que las materias primas o insumos con que se fabrican las artesanías no escaseen? Esa es la pregunta de la mayor importancia, porque como decía cuando hacía la presentación, el tema de intervenir y apoyar a toda la academia de valor, pues, no se exige necesariamente intervenir desde el principio, desde el acceso a las materias primas. Pero no cualquier acceso, no cualquier tipo de explotación, es el acceso sostenible, es el uso sostenible, guardando el respeto al equilibrio natural. Esa es una gran desafío que tenemos, porque entre otras cosas, no solamente el uso adecuado y razonable de los recursos, sino también frente a una evidente escasez de muchas especies. El año pasado, en esta misma reunión, reconocíamos que más del 70%, como lo vamos a decir hoy, más del 70% de las materias primas para las artesanías vienen del bosque. Luego, tenemos la obligación de intervenir y de preparar a los artesanos para que hagamos un uso adecuado y racional de los productos naturales, de las materias primas, de los insumos de las artesanías. De hecho, tenemos además un programa, y está dentro de lo que se sistematizó como modelo de intervención en todos los laboratorios de diseño, que es el tema de producción y el uso de las materias primas. Eso es fundamental, tiene que ver con el equilibrio y la sostenibilidad del planeta mismo y por el proyecto de las artesanías. De manera que está previsto que es claro, hay una persona que dirige el tema de las materias primas y su uso de aprovechamiento, se han desarrollado investigaciones, se han producido cartillas que ilustran a los artesanías sobre cómo optimizar el uso y el aprovechamiento razonable de las materias primas. Por supuesto que eso se va a enriquecer a partir de ahora, en la medida en que cada laboratoria a nivel regional va a ser el inventario de todos los recursos disponibles, el estado diagnóstico de esos recursos en términos de insumos. De manera que permita hacer proyectos específicos o para aprovechar adecuadamente o para recrear o reproducir, o reforestar de alguna manera las especies que están también en vía de extinción. De manera que por el contrario, en términos de política lo que queremos es profundizar, profundizar y en cada región tendremos proyectos específicos de apoyo, de investigación y de definición de cartillas y de talleres, de instrumentos que permitan a todos los interesados que están en este conflicto. Muchas gracias. Las dos preguntas anteriores que acaba de responder el doctor Iván vienen de Caldas y la que sigue también vienen a través de nuestros enlaces de Caldas. La pregunta que sigue está hecha a través de Luis Carlos Ríos y dice, ¿Atesanías de Colombia tiene prevista ley de garantías para el 2015? Y la responde el doctor Germán Ortiz. Efectivamente como institución nacional no nos cobija la ley de garantías, sin embargo porque nuestro actuar se realiza a través de las gobernaciones y alcaldías, pues estamos directamente afectados por la entrada en vigencia de esta ley de garantías del próximo año. Muchas gracias. Les recuerdo que en sus puestos tienen una hoja con una encuesta sobre el desarrollo de esta audiencia pública de rendición de cuentas. Les agradecemos vigenciarla para que al finalizar de la audiencia la podamos recolectar. Tenemos otra pregunta, también de la región de Caldas. Son dos preguntas. Para el año 2015, ¿cómo sería la convocatoria para la continuidad de los proyectos de artesanías en los departamentos? Y ¿cuándo inician los proyectos para el año 2015? El año 2014 realmente fue un año en donde tuvimos una maratón contra el tiempo para enfrentar los problemas de la ley de garantías. ¿Qué impedía poder... ¿Qué impedía? ¿Qué impedía? ¿Qué impedía? La realización de convenios interadministrativos. Y como nuestro trabajo fundamental se hace a través de alianzas, eso hizo que tuviésemos un año con una, digamos, tremenda carrera contra el tiempo, que se logró, sin embargo, superar. Y aprendimos mucho, digamos, del aprendizaje del año 2014 nos va a permitir al final muchísimo más el modelo de convocatoria para el año entrante. De la misma manera, queremos que muchos actores locales y regionales se vinculen. Se vinculen porque ellos van... queremos que se desarrollen masas críticas en las regiones, en donde haya operadores que reciban por transferencia lo que artesanías de Colombia saben, pero que además recreen las nuevas condiciones de cada departamento y de cada región y que generen nuevos elementos de información y de conocimiento para mejorar la intervención. De manera que estamos pensando, estamos en el trabajo de evaluación de lo que se logró este año, y para el año entrante vamos a continuar con este proceso, vamos a convocar no solo los 14 departamentos, sino a seis más. Vamos a hacer 20 convocatorias para invitar a los actores locales a presentar propuestas, obviamente afinando los lógicos y normales problemas que tuvimos en la primera etapa del año 2014, y así poco a poco ir mejorando el tema de las convocatorias públicas para que apoyen a los empresarios de Colombia. ¿Y la otra pregunta era? ¿Cuándo inician los proyectos para el año 2015? Yo estimo que estaremos empezando las convocatorias el año entrante alrededor del tercer o cuarto mes del año, de todas maneras en el primer semestre. Van a ser proyectos de aproximadamente nueve meses en algunos casos, porque digamos también hay ley de garantías, sobre todo con los departamentos nuevos, en donde todavía no hemos formalizado convenios, y esa ley de garantías aplica para los gobiernos locales y regionales, o sea, para los departamentos y municipios, pero son con ellos que tenemos que establecer esa relación formal. Sin permiso a eso, como lo hicimos este año, ese tipo de problemas los resolvimos de distintas maneras y en forma creativa, y de todas maneras esperamos que antes, aunque a terminar el tercer mes del año entrante, nos tenemos invitando a los operadores a que se presenten a las convocatorias. Gracias. Tenemos otra pregunta de Caldas, que estaba muy activo, conectado a nuestro orden. ¿Cuántos recursos tienen estimados para el 2015 en el departamento de Caldas, específicamente? Hemos decidido desde la Secretaría de Colombia impulsar el esfuerzo fiscal que debe hacer cada uno de los centros territoriales. Queremos hacer alianzas. Si bien es cierto que el Gobierno Nacional tiene un compromiso con los artesanos del país, también lo tienen los gobiernos locales y regionales. De manera que en ese orden de ideas, la Secretaría de Colombia les ha dicho a los gobiernos regionales, gobernadores, alcaldas, por cada peso que ponga la gobernación o la alcaldía, artesanías están en capacidad de poner otro peso. De manera que lo que hay para Caldas depende del esfuerzo que haga la gobernación, del esfuerzo que hagan las alcaldías de Caldas. Por cada peso que pongan los gobiernos locales, nosotros ponemos otro peso, duplicamos la bolsa y hacemos proyectos importantes para la región. Este año, por ejemplo, en Caldas, lamentablemente no hubo participación de la Administración Pública Regional, hubo problemas, pero logramos sin perjuicio de eso, canalizar más de 450 millones de pesos que se están ejecutando en este momento. Esperamos que año entrante, el gobierno regional haga... y el gobierno regional realmente reservó, creo que es como el 10% de lo que nosotros pusimos. El año entrante creemos que el gobierno regional y los gobiernos municipales pongan tanto con lo que nosotros ponemos para lograr mayor cobertura. Mil gracias. Ahora viene otra pregunta desde Bogotá, de Carolina García, que nos pregunta ¿qué resultados se han obtenido con la participación en ferias internacionales por parte de artesanías de Colombia? Bueno, el primer resultado que se ha obtenido es que se ha podido mostrar al mercado la oferta que tiene el país en cuanto a las artesanías, por medio de los artesanos participantes en las ferias internacionales que ya se mencionaron. Aparte de esto, siempre hay un representante de ProColombia y de artesanías de Colombia en estas ferias mostrando toda la oferta que tiene el país. Y de esta forma se han conseguido compradores internacionales que vienen a exportesanías cada año a conocer los otros 700 artesanos que están participando. Entonces, pues, el resultado final es la promoción y evaluación de las artesanías en diferentes ámbitos internacionales. Mil gracias. Tenemos otra pregunta, también de la Región de Caldas. Si Artesanías de Colombia viene este año 2014 proponiendo nueva metodología de trabajo con operadores, ¿qué tan beneficiario, o podemos decir beneficioso, sería cambiar año tras año de ejecutor? ¿Qué pensarán los artesanos? Digamos que uno puede exalte decir que los ejecutores van a cambiar. En realidad, nosotros lo que estamos haciendo es primero un ejercicio de transparencia y segundo, en el mediano y largo plazo lo que va a haber es que vamos a tener operadores certificados, operadores que han tenido experiencia de trabajo con artesanías de Colombia, que han recibido los insumos, la tecnología, la metodología que hemos desarrollado, que han construido con nosotros nuevas metodologías locales y regionales. Y claro, en la medida en que un operador ya haya trabajado con artesanías de Colombia, tiene mayores chances de continuar, porque seguramente en el puntaje, el hecho de que tenga la experiencia, juega. Por supuesto que estos operadores son evaluados, con ellos no van a tener un ejercicio de prevención, en el contexto de la feria de artesanías con todos los directores de los programas, porque queramos profundizar en los detalles que nos permitan mejorar para el año entrante. Y la gestión en términos de cumplimiento de metas, de logro de objetivos, pues es una tarea que estamos obligados en que estamos haciendo, que es de seguimiento y evaluación. Entonces la evaluación del ejercicio que este año hicieron los que hoy o este año participaron, es muy importante, porque eso les va a permitir continuar o no, dependiendo de los objetivos logrados. Porque los reglamentos generales, eso es que haya eso y muchos más. Y no vamos a tener solo un proyecto, no solamente estamos hablando de un proyecto regional, pueden ser varios proyectos. Depende, podemos hablar de proyectos integrales o de proyectos especializados, por ejemplo, en materias primas, por ejemplo, los temas de comercialización en forma de diferenciada, o de programas de producción y diseño. Eso depende de las dinámicas locales y regionales. Y es la mejor, digamos, manera de combinar los recursos técnicos que puedan haber en las regiones. De manera que no se trata de los tipos de trío que hay a cambio, y mucho menos de operador. Los operadores que hoy están tienen toda la chance de continuar siempre y cuando lo hayan hecho bien. y aportamos y invitamos a otros porque no hay solo proyectos. Muchos y varios proyectos. Y en la medida que los gobiernos locales pongan plata, pondremos más plata. Serían muchos más proyectos, muchos más artesanos beneficiados. De manera que, digamos, verlo de esa manera no aplica. Tenemos una pregunta de Clemencia, una artesana de Caldas, que nos dice, ¿de dónde sacar los recursos adicionales de 5 mil millones para la restauración del claustro? Y lo responde Gema. A la señora Clemencia, muchas gracias por estar conectada con esta audiencia pública. Realmente eso muestra el sentido de ser de la audiencia y es ese proceso de intercomunicación entre nuestros actores y la institución. Cuando la empresa suscribe un proyecto al Departamento Nacional de Planeación, lo suscribe con el ánimo de competir por los recursos del Presupuesto General de la Nación, así como lo hacen todas las instituciones del Gobierno. Y el proyecto como tal se inscribe por más de un año o de una vigencia. Se inscribe por la totalidad de los recursos que requiere el proyecto. Cuando lo inscribimos, lo inscribimos para las vigencias 2013-2014 y efectivamente en el primer año habíamos solicitado los 8 mil millones y para el 2014 los 5 mil millones. Son recursos aportados por el Presupuesto General de la Nación. Una pregunta para el Dr. Iván Moreno de parte de Mónica Fernández de Antioquia. ¿Cómo nos garantizan la materia prima, ya que el país está acabando con la industria de hilos, algodón y lanas específicamente? Digamos que el tema, como lo decían hace un rato, de acceso a los insumos es de mayor importancia. No solamente en términos sostenibles, sino también en términos de precios, de calidad y de oportunidad. Ese es un gran reto. Este trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos años nos ha permitido ver las dinámicas de los circuitos comerciales y de las cadenas productivas de las distintas artesanías, de donde viene la materia prima. Cuando hacemos la caracterización a través de la encuesta del sistema de información, nos permiten mirar la trazabilidad de los distintos procesos y productos, la producción de las distintas artesanías. Ahí estamos encontrando la necesidad inclusive de optimizar procesos, de optimizar para lograr economías de escala, mejorar los precios de acceso, que se convierten en últimas en los precios finales de los productos cuando se les aplica. Y es por supuesto un reto, un reto que todos tenemos, es un reto que juntamente con los laboratorios regionales y en cada región estamos abordando, para buscar la manera de acceder de manera oportuna, pero equilibrada, repito, sostenible a las materias primas. Sabemos que hay procesos de desabastecimiento en algunos casos, sabemos que hay procesos de cambio de precios y sobre todo si en algún momento encontramos, como seguramente también lo saben en algunos siglos, productos importados pues que afectan negativamente y sobre todo cuando hay procesos como los que hoy presenciamos de alta devaluación, que hace que la importación suba de precio de los productos. Digamos que esta tarea, esta tarea de optimizar la cadena productiva y de encontrar posibilidades de integración y articulación para generar economías de escala, son objetivo de trabajo de la entidad, de los laboratorios de diseño e innovación en la parte que tiene que ver con el desarrollo empresarial y con el desarrollo de productos a partir de las materias primas. Gracias. Tenemos otra pregunta de Antioquia, de Mónica Fernández también. Y dice, ¿cómo Artesanías de Colombia nos está apoyando a todas las artesanas y eso es un estímulo para nosotras? Yo les decía yo al principio que todo lo que hacemos en la Universidad de Colombia, todo está orientado a apoyar a los artesanos de Colombia. Toda esta organización de una entidad pública que ha asumido la misión de apoyar a los artesanos colombianos está hecha para eso. Entonces hay un área de desarrollo de proyectos que es la que yo coordino, hay un área de promoción comercial y son las dos áreas fundamentales de la empresa, con un soporte muy importante que es el soporte administrativo y con una oficina especializada ahora que trabaja en los temas de planeación y de gestión de conocimientos, es decir, de mejorar el aprendizaje, de utilizar lecciones aprendidas y buenas prácticas. Todo, todo para que el tipo de servicio, el tipo de oferta que le brindamos a los artesanos sea la que los artesanos necesitan. Entonces estamos en capacidad de apoyar a los artesanos en los temas de diseño, en los temas de producción, en los temas de organización de la producción, en los temas de propiedad intelectual, en los temas de competitividad. O sea, el objetivo en última es que los artesanos vendan más, el objetivo es que ganen más, el objetivo es que logren mejorar su calidad de vida. Todo lo que hace el Gobierno Nacional a través de artesanías, todo está orientado a lograr esas metas. De manera que en Antioquia, por ejemplo, estamos a puertas de abrir formalmente el laboratorio de diseño e innovación, pero allá hay una cosa muy importante, está la feria espoartesana a donde llegan productos artesanales y es una vitrina muy importante. Es decir, ningún producto puede desarrollarse, ni ningún artesano puede lograr mejores ingresos si no logra vender lo que produce. Y queremos que los venda, y mucho, y además que venda con calidad. Entonces, por eso nos apoyamos para que su calidad mejore, a través de qué? De su diseño, de la producción, de la innovación, de sintonizar la oferta con la demanda. De manera que los artesanos, que no es la razón de ser, son los artesanos de Colombia. Pero que sabemos que para poder apoyarlos integralmente, tenemos que unir a los otros actores, como los proveedores, como los comercializadores, pero todo definitivamente para que los artesanos mejoren su calidad de vida y logren vender más y mejor. Tenemos aquí la última pregunta, pero antes les quiero contar que se reporta audiencia en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Ibagué, Barranquilla, Pereira, Armenia, Manizales y en Estados Unidos desde el estado de Missouri. Agradecemos también a los enlaces que están ahorita muy pendientes, Antioquia, Crisaralda, Caldas, Quindío, Nariño y Valle. Ahora sí vamos con la última pregunta. Les recuerdo que a través de la página pueden elaborar sus preguntas hasta las 12 del día, serán recibidas y respondidas respectivamente. La última pregunta es también de una artesana de Caldas y pregunta, ¿se le enseña a los artesanos sobre los residuos de la labor que nosotros desempeñamos? ¿Sobre qué? Sobre el trato de residuos de la labor artesana. Sí, claro, eso es... Supongo que es de los residuos, producto... Yo creo que ya hemos ampliamente hablado sobre el tema del uso, del acceso, pero también del uso de los residuos cuando de pronto puedan ser contaminantes. Hay que mirar cómo se baja, digamos, la carga que pueda tener eso y eso. Para ello, a nivel regional se han desarrollado, digamos, proyectos. Pero otra forma de interpretar la pregunta es si los residuos podemos utilizar para hacer también desarrollos artesanales. Es el tema del reuso, reutilización del reciclaje. Por supuesto. Es decir, si bien es cierto, la artesanía de Colombia ha priorizado en su intervención la artesanía tradicional. Es esa que se produce a través y se transmite a través de un oficio de generación a generación. También reconocemos la existencia de otros tipos de artesanías, de nuevas artesanías, de artesanías modernas, artesanías utilizando el reciclaje que están produciendo, que están hechas con la mano y que están produciendo nuevos objetos que tienen valor artístico también y que tienen valor comercial, por supuesto. De manera que ya hemos tenido algunas experiencias con trabajo hecho mediante la transformación y reciclaje de residuos industriales para la producción de nuevos elementos artesanales que tienen valor artístico y valor de cambio, por supuesto. Muchísimas gracias. También les quiero recordar como parte del reglamento de esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que los resultados de la rendición de cuentas serán consignados en un documento de las memorias de la Audiencia Pública. Dentro de este documento se incluirá un resumen del desarrollo de la audiencia, las respuestas a la totalidad de las preguntas inscritas durante el desarrollo de la misma por parte de las personas asistentes, así como una relación de las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas y o reclamos que se presenten en el desarrollo de cada una de las intervenciones del público con las respuestas correspondientes. Igualmente se presentará una evaluación de la experiencia basada en los resultados obtenidos en la encuesta que les mencioné. Este informe será publicado en la página web dentro de los 60 días hábiles siguientes a la realización de esta Audiencia Pública. Finalmente agradecemos la presencia de todos ustedes, la Hospitalidad de la Superintendencia de Sociedades, el equipo de trabajo, el equipo técnico que nos acompañó, a nuestros enlaces en los diferentes departamentos y a todas las personas que se conectaron para estar presentes, a las personas que nos acompañaron aquí en la tarima. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.